Escucha, escucha con tu corazón A mí me dijeron que el amor es algo que a todos nos conmueve Y que muchas veces no sabemos qué decir o cómo expresarlo Escucha Me siento afligido por contar lo que guardé Las cosas más bonitas, las que nunca las hablé Pues siempre me callé, quizá me daba pena Hoy estoy dispuesto a romper esta cadena Tu nombre es la arena, lo vuelvo a escribir Y aun cuando estás sola me lo tratan de impedir Hoy vengo a exhibir a todos mis sentimientos A narrarte con detalles todo lo que siento Pues siento que te amo, pues siento que te quiero Si Dios ya está enterado que se entere el mundo entero Al carajo con mi pena, con mis miedos y mis nervios Permíteme calmarme con la paz que hay en tus labios Soy un hombre sabio, contigo quiero estar Que la sombra de tu cuerpo me venga a ocultar Que el misterio de tus ojos me autorice esa entrada Y así fundir mis noches en los brazos de mi amada Cada madrugada desvelando dulces sueños Agrandando nuestro mundo en un mundo tan pequeño Y siendo yo un fuereño Hoy estoy metido, perdido en el camino que conduce a tu vestido Sigo afligido, eso ya que importa Total la vida es una y a veces es muy corta Dicen que el amor, dice que todo lo soporta Y yo esperando en sí, pero aún no me recomporta Tú que me transportas, que seduces mi verdad Incitando mi sentido a una nueva realidad Hoy debo de aceptar que esto no me sucedía Y cómo iba a saber si aún no te conocía Nunca olvido el día que estrellamos las miradas Mis ojos te besaban mientras tú me ignorabas Y tú no lo notabas, pero mis ideas te acariciaron Mucho antes que mis manos, mis intenciones te tocaron Cuánto no desearon de perdida una cita Ingresando de algún modo en esa cabecita Tú la más bonita, escondida en mi sonrisa Mi frasco de ilusión, la diosa de mis misas Toma mi camisa, por si sientes algún frío Yo cuidaré tus sueños, también cuidaré los míos Hoy tomo el desafío, acepto el compromiso De amar y proteger a nuestro paraíso Date el permiso, que el mío tú lo tienes Tu silencio dice sí, pa' que es que te detienes Y dime a qué le temes, a la muerte o a la vida Que con miedo, pero juntos hallaremos la salida Aún con mis heridas, seré tu protector Buscando el bienestar de todo nuestro amor No hay un traductor que interprete lo que siento Por eso me enfermé y necesito tu tratamiento Dame un seguimiento en tus cuidados intensivos Respiración de boca a boca con tus besos adictivos Escucha mis latidos, agoro con tu nombre Así como un niño, haciendo que me asombre Dicen que no hay hombres, honestos y verdadero Con mi escudo y con mi lanza, seré tu caballero Lucharé como un guerrero, con todas mis habilidades Para hacerte sonreír y suplir tus necesidades Sé que, sé que no tengo la mente más brillante Ni que tampoco soy un poeta Pero este sentimiento nace De un sentimiento muy bonito De que tú me amaste por completo Y no por pedacitos De que tú me amaste por completo